Bueno, mi nombre es Milagro Mena, soy ciclista de ciclismo de ruta y ciclismo de montaña, pero aquí solo las dos disciplinas. Soy de orotina, tengo 26 años y bueno, ya tengo alrededor de 10 años de estar practicando ciclismo desde que empecé en ligas menores y bueno, creo que he hecho una carrera bastante bonita a través de los años, he tenido buenos resultados y bueno, bastante orgullosa de ello. Debido a que vivo en una zona rural, por decirlo de esa manera, uno realiza todo en bicicleta. Entonces mi mamá vio el gusto que yo tenía por la bici, porque no era solo el hecho de ir a hacer mandados o de ir a la escuela en bici, sino que yo quería como salir, pero aún era muy pequeña y tal vez no podía estar saliendo sola. Entonces contactó a un amigo que salía siempre a andar en bicicleta con los hijos y bueno, empecé con ellos ahí a andar en bici y poco a poco me empezó a gustar más. Ya pudimos comprar una bicicleta un poco más apta para realizar el deporte y bueno, ahí empezó todo. Ya luego conocí a mi entrenador, empecé a ir a las ediciones de Juegos Nacionales, me fue muy bien. Entonces, bueno, creo que ahí fui creciendo día con día. Sí, ya luego vinieron, bueno, tal vez antes de un equipo vino la selección, que fue en ligas menores, cuando hice la primera salida en el año 2010, siendo aún prejuvenil. Y bueno, fui a realizar un campeonato panamericano, donde me fue creo que bastante bien, no al 100% como queríamos, pero bastante bien para hacer la primera salida internacional. Y bueno, luego de eso, gracias a Dios, todos los años siempre hemos estado con la selección en distintos eventos, como te digo, en ruta o en montaña. Y bueno, ya luego un equipo y bueno, ya he tenido varios equipos a través de los años. Y bueno, hasta el último equipo que he tenido ahorita, que es el Team Specialist, que bueno, que me han brindado todo el apoyo esencial para poder realizar el deporte de la mejor manera. Es una pregunta que siempre me hacen y es un poco, tal vez difícil de responder, porque ambos, cada disciplina tiene lo suyo, las dos me gustan muchísimo. El ciclismo de montaña me gusta mucho porque uno se desconecta por completo de las carreteras de pavimento, muchas veces, porque disfruta aún más de la naturaleza. El ciclismo de ruta tiene entonces lo suyo, que es como más velocidad, más kilómetros. Entonces, los dos me gustan de la misma manera. Bueno, en lo que fue el año 2017, subí en un equipo franco-canadiense. Estuve tres meses en Francia, realizando competencias con ellos. Creo que no me fue mal, fue bastante bien para hacer mi primera experiencia en el ciclismo profesional, digamos, por decirlo de esa manera, ya más completo. En realidad, todo salió bastante bien. El equipo quería que yo me quedara con ellos, pero bueno, no pudimos llegar a un acuerdo que tal vez nos beneficiara a ambas partes y bueno, no se pudo dar el trato. Ya lo que es para este año, para el 2019, logro firmar un contrato con un equipo italiano, por lo que va a ser un año. Entonces, bastante contenta de esta oportunidad para poder realizar lo que es mi temporada 2020 en tierras italianas y en todo el continente europeo, si Dios lo permite. No, en realidad creo que el que no lucha por sus sueños nunca los alcanza. Creo que cada uno tenemos que poner de nuestra parte y a pesar de que haya dificultades en el camino, tenemos que aprender a derribarlas. Entonces, confío plenamente en Dios de que todo será conforme a la voluntad de Él y que Él me ayudará a sobrellevar cada etapa, cada día, cada circunstancia. Entonces, siempre he dicho que si este Dios se va a dar y se va a dar de la mejor manera, si no, aquí estará el país esperándome y regresaré con toda la tranquilidad si las cosas no salen a como uno piensa que van a salir. Yo la veo de la mejor manera. Como te digo, hace dos años estuve con un equipo ya allá y creo que en el poco tiempo que estuve me adapté muy bien. Ya tener la oportunidad de estar todo un año allá creo que es demasiado provechoso y el poder empezar desde lo que va a ser la pretemporada con ellos, que ellos se hagan cargo de todo, creo que va a ser muy bueno porque voy a llegar preparada adecuadamente a los eventos que se realizan allá, a las distancias y a los ritmos de competencia que hay allá. Sé que tal vez al inicio pueda sufrir un poco porque no tengo los ritmos de competencia allá, son ritmos completamente diferentes a los de acá, pero sé que tal vez pueda ser un poco más sencillo y bueno, nos vamos a preparar para ello y sabemos que yo confío en Dios de que todo va a salir de la mejor manera. Es un equipo completamente profesional que pasa corriendo los eventos más importantes allá y bueno, esperamos que se nos dé la oportunidad de estar en las filas del equipo para la planilla en ese momento de esas competencias.